Más de 600 voluntarios han acudido a la llamada de diferentes colectivos ecologistas y asociaciones de vecinos junto a otras entidades para participar en el reto de limpiar y desalojar de residuos parte de la franja del litoral almeriense, desde el río Andalax a Retamar. Una iniciativa que ha estado apoyada y en la que ha colaborado el Ayuntamiento de Almería a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, poniendo a disposición de sus organizadores medios materiales para ayudar a la recogida de estos residuos, muchos de los cuales acaban en el mar. La concejala responsable del área, Margarita Cobos, felicitaba por esta iniciativa. Mil gracias por todas aquellas familias enteras que hemos visto y que estamos viendo que están trabajando, que se agachan a recoger residuos en toda nuestra costa. Y bueno, gracias también, como no, a la organización de este acto. Otro mensaje que tenemos que darnos es la enhorabuena, enhorabuena porque tenemos una sociedad sensibilizada, tenemos una sociedad que cuando se le llama acude y yo creo que eso hay que recalcarlo y nosotros desde el Ayuntamiento de Almería queremos felicitarnos a todos por esa conciencia que tenemos. Y enhorabuena también porque si el otro día hablábamos, antes de ayer, hablábamos de los datos de reciclaje, oye, pues tenemos que felicitarnos porque hemos reciclado, estamos reciclando, tanto en envases como en papel y cartón, como decía el otro día, de enero a octubre del año 19, ya estamos por un casi 20% más. Las asociaciones y colectivos convocantes del reto Limpieza Almería-Retamar, para limpiar 15.000 metros del litoral almeriense entre Retamar y la capital, han querido subrayar igualmente el éxito de la convocatoria, con más de 600 voluntarios, una cifra que a lo largo de la jornada fue sumando más colaboración y manos en el trabajo, que se desarrolló sobre toda esta zona. Pues lo que queremos también es mandar un mensaje de concienciación, de realmente sabemos hasta dónde el alcance que el plástico y cómo nos está afectando al planeta, contra de todo, prácticamente todo lo que echamos al mar por ramblas, por uso o desuso de las cosas, pescadores, hilos de pescar, trozos de barco, zapatillas, toallitas, todo tipo de desechos que lamentablemente lo tiramos al mar y el mar lo devuelve a la costa. La jornada de concienciación y reivindicación tuvo su colofón en la Universidad Almeriense, disfrutando todos de una paellada y la celebración de diferentes actividades lúdicas.